Vale, pues ya tenemos hechos clientes, familias, productos, hemos creado facturación, ya hicimos ingresos. Vamos a la parte de contabilidad. Acá en la parte de contabilidad vamos a manejar lo que son los créditos y apartados, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Damos clic ahí donde dice créditos y apartados, y aquí nos van a aparecer todos los clientes que tienen créditos con nosotros. Y aparecen pues los que estén vencidos, todos los datos que puedan aparecer ahí, los que estén vencidos, cuántos días tienen vencidos. ¿Qué datos aparecen aquí? Por ejemplo, tengo acá, cliente, César, me dice que cédula es 123456789, que tiene una factura por 100 mil, y, ah bueno, cliente es el nombre cliente, el total de la factura está por 100 mil, abono 50 mil, tiene un saldo de 50 mil, la fecha de vencimiento es el 17 de noviembre y le restan 15 días para que se venza. Por ahora el estado es pendiente. Si el estado ya se venció, empiezan aquí a contar todos los días en los que lleva vencidos, y acá me muestra los que están pendientes. Vamos a hacer un abono a esta factura. Para hacer un abono debemos dar doble clic, y aquí nos va a decir que el total de saldo es 50 mil pesos, y yo puedo empezar a hacer los distintos abonos que necesite. Abonos desde un peso, en este caso voy a hacer un abono de 10 mil pesos, y le damos guardar. Al hacer esto inmediatamente se actualiza aquí el abono, y ya quedó aplicado, me dice que el nuevo saldo es de 40 mil. Si quiero cancelar la factura en su totalidad, doy doble clic, doy clic acá, presiono el espacio para que me copie el número de arriba, y damos guardar. De esta manera ya vemos que la persona cliente ya no tiene ningún tipo de crédito con nosotros. Si en algún momento quisiera buscarlo, puedo darle clic acá arriba donde dice ver con pagadas, y puedo escribir cliente. Y acá me aparece, me dice que este cliente hizo un abono inicial de 50 mil, uno de 10 mil, y uno de 40 mil. Si en algún momento necesito imprimir un ticket, un recibito, lo puedo hacer acá. Bien sea si es por una impresora, para sacar las facturas grandecitas, o si quiero un ticket, simplemente lo puedo presionar acá, y va a salir en la impresora, pues en la térmica, en la de tirillas. ¿Listo? Así es como se hacen los abonos. Ah, bueno, si quiero eliminar un abono, puedo dar clic acá, y le puedo dar en eliminar abono. Y listo, así ya el producto dejaría, la factura dejaría de estar paga, y volvería a estar como una factura pendiente.